Aunque tiemble mi mundo, aunque tiemble la tierra, Señor, aunque la esponja se llene de agua, aunque todo lo que considere mío se escape de mis manos, nada me apartará de ti. Estoy parada sobre la roca, Señor, y estando allí, mis cimientos permanecen firmes. Tú eres mi escudo, por lo tanto, no hay flecha que pueda llegar a mí. Eres mi refugio, y solo en ti encuentro el lugar perfecto para pasar la tempestad. ¿Cómo voy a apartarme de ti, si eres todo para mí? ¿Cómo voy a negarte, si has hecho tanto por mí? ¿Cómo evitar hablar de ti, si toda mi vida gira en torno a ti? ¿Podrán decirme que deje de mencionarte? ¿Podrán decirme que ya no hable de ti? Pero aunque me callen, Señor, seguiré hablándole a aquellos que sí quieren escuchar, que sí quieran tener esa fortaleza que solo viene de ti, el Creador del Universo. No con mis habilidades, Señor, no con mis armas, sino con las tuyas. No porque yo pueda, sino porque tú lo haces en mí. Sé que soy débil, que los problemas en ocasiones querrán robar mi felicidad, pero no temeré. Al contrario, fortaleceré más mi relación contigo, para que cualquier situación que atraviese, me acerque mucho más a ti. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por darme la seguridad, que aunque tiemble en mi mundo, nada podrá apartarme de ti. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 38, dice así. Versión nueva traducción viviente. Romanos capítulo 8, versículo 39, versículo 39, versículo 30, versículo 40, versículo 30, versículo 39. Gracias por ver el video